Gente de Huancayo Pone, llegamos hasta Lady Luz Urban Spa, para hacerme un cambio de look rotundo, mi estimado, ¿qué corte me vas a hacer hoy día? Bueno, ahorita voy a hacer un corte más, como así, como el hice el batear. Bien, me voy pegado acá, el menor a mayor, porque te cambian un cambio de look, cejas, todo. O sea, el video me hace de todo, porque en Lady Luz te atienden lo máximo, así que, gente de Huancayo Pone, a ver, vamos a ver qué tal nos hace, a ver, poncha, 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 vieron, a ver qué tal está el cabello, poncha, no todo. Y a ver, vamos a ver después el resultado. Eli, ¿tú crees que queda igualito a Eric Sabater? Sí, ¿no? Vamos a alejarle en las mejores manos que estamos dejando. Tenía que ir a ver cómo se va a ayudar, poncha, poncha, poncha. Gente, ¿cuá que me pone? Ya acabó el nuevo look. ¿Qué look me has hecho mi hermano? Eric Sabater, mire, todo igualito. Poncha, poncha, poncha. Un diseño acá de costadito Todo de moda acá Estos diseños, ¿dónde lo encontramos? En Lady Luz Solamente en Lady Luz nada más Bueno, vengo de Lima De Lima, exclusiva Es el peluquero de Miss Chase Off Por si acaso, toda la gente, ¿no? Claro, todas las estrellas ahí Por si acaso, gente Llegó el peluquero de todas las estrellas De combate, de guerra Así que Jesús, haga la invitación a toda la gente Para que venga, les visite Digamos, la gente que hace un peinado Los chicos que quieren cortarse un cabello así, igual Hacen una invitación a toda la gente Bueno, invito a toda la gente de Huancayo Bueno, mi nombre es Jesús Ferentini, vengo de Lima Soy estrellita profesional Hago todo tipo de peinado, corte como acá Como Erick Sabater No, pero yo no soy Erick Sabater, pero el corte es Erick Sabater Pero falta Michelle Seifer acá a su costado Nada más Michelle Seifer falta Estamos en busca, ¿no? Claro, estamos en busca Bueno, les invito a toda la gente de Huancayo Estoy acá de lunes a domingo De 10 a 10 de la noche Los espero acá la gente de Huancayo, ¿no? Así que ya sabe, gente La invitación está hecha Si tú quieres hermosearte, hacerte un peinado para el matrimonio, la quinceañera Digamos, un corte así, todo lo caso Solamente ven acá, Lady Luz Que estás con manos profesionales Así que manda un saludo a toda la gente de CAINE 15 y Huancayo Bueno, saludo a la gente de Canal 15 y toda la gente de Huancayo Los esperamos acá, toda la gente de Lady Luz, todo el grupo Bueno, a esperar su cambio de look, ¿no? ¿Y Huancayo pone o no? Claro, Huancayo pone Huancayo pone y Lady Luz pone ¡Suscríbete al canal!